Poder salir de la pobreza y digamos también de males o de vicios que afecta a la sociedad, uno de ellos o un indicador muy importante entre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia es la lista Clinton y a pesar de que desde el 2000 se creó el Plan Colombia, luego se transformó por Paz Colombia, Juliana Pérez nos va a contar cómo está actualmente esa lista Clinton. Un informe de la superintendencia de sociedades confirmó que más de 800 personas y empresas colombianas figuran en esta lista. Esta es realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es el ente regulador financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y es famosa porque en ella figuran personas que están vinculadas a diferentes delitos, como por ejemplo la financiación del terrorismo y nexos con el narcotráfico y el terrorismo. De acuerdo con super sociedades, la mayor cantidad de reportados se encuentran en Cali con un número de 270, seguido de Bogotá con 178, Medellín con 118 y finalmente Barranquilla con 63. Estas firmas están clasificadas en diferentes sectores de la economía, entre los que resaltan el comercio, el turismo, la agricultura, el sector agropecuario, la ganadería, el turismo y el sector automotriz. Al cruzar la información se verifica que muchas de estas empresas también figuran en los archivos de la superintendencia de sociedades, por lo que ya han tenido procesos de liquidación al ser intervenidas por autoridades colombianas. También, Supersociades resaltó que es muy importante que las empresas colombianas verifiquen que sus empleados no figuren en ninguna de estas listas para no tener ningún problema.